Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas, en el amor de nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, Jesus the Christ, perdón, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua, en su nombre original, ¿verdad? Me gusta pronunciar los nombres originales porque sus nombres originales, el lenguaje original porque es bien propio, ¿verdad? Yo me llamo Isabel en todas partes del mundo, me cambiarán en algunas partes y me dirán Elizabeth en England o en Inglaterra, pero yo sigo siendo Isabel, ¿verdad? Y por eso es que me gusta, me gusta decir los nombres originales y mezclo para que así las personas que no conocen puedan reconciliar el nombre de Yeshua con el nombre de Jesucristo y el nombre de Yahweh con el nombre de nuestro Padre Celestial, Santísimo Señor de Gloria, el único Dios verdadero, el Dios de los cielos y la tierra. He orado y yo he pedido al Señor su bendición, no voy a orar porque mis oraciones son largas y entonces quiero los videos un poco más cortos, ¿verdad? Esta mañana estoy hablando, estaré hablando para las personas que alguien, una hermosa amiga de mucho tiempo, desde mi niñez y una hermana en Cristo, Gloria al Señor, me pidió que explicara un poco acerca por qué esto de salir de las ciudades ahora. ¿Por qué es que tanta urgencia está urgiendo al pueblo que de veras ama a su Señor, que se entregue al Dios verdadero, que deje la idolatría de la Trinidad, que venga el Señor? Y esto lo han ido comprendiendo, pero ¿por qué es la urgencia de salir de las ciudades? Entonces esto es lo que vamos a hablar ahora. Y los voy a invitar a que vayan a sus Biblias al libro de Mateo 24. Padre Santo, ya oré, pero una vez más en tu santo nombre. Padre, nuestro Yahweh, Dios de los ejércitos celestiales, bendíganos ahora, derrame su Espíritu sobre nosotros, venga nuestro Señor Yeshua y habite nuestros corazones, hable a nuestras mentes, abra nuestro entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, para gloria del Padre. Amén, amén. Mateo 24, capítulo 1, dice Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, de cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos por partes, ¿verdad? El Señor salía del templo y con sus discípulos y entonces ellos estaban orgullosos del templo, ¿verdad? Y nosotros sabemos, bueno, el pueblo judío ha sido orgulloso del templo, de su templo porque es el símbolo del Dios verdadero. El templo judío, el templo israelita desde el tiempo de la eternidad, data hasta el tiempo de la liberación de Israel del pueblo, de la esclavitud egipcia. Estuvieron en Egipto 430 años, ¿verdad? Salieron, el Señor mandó a Moisés, el símbolo de su amado hijo, y lo sacó. Y bueno, entonces les dijo que hicieran un tabernáculo, un templo para Él en el desierto. Y les dio todas las especificaciones del templo. Y les dijo que allí Él habitaría con ellos. Y Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Esto está en Éxodo, ¿verdad? Podemos ver toda la historia del Éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Y ustedes pueden verificar que el Señor le dijo a Moisés que edificara su templo porque Él estaría con ellos. Entonces les dio leyes, les dio los diez mandamientos y les dio más leyes que los pueblos cristianos han olvidado. Pero el Señor dio, junto con sus diez mandamientos, muchas leyes que Moisés escribió en un libro y lo pusieron al lado del arca. Esto se llama la Torá o el Pentateuco. Y son los cinco libros primeros de la Santa Biblia. De manera que todos esos cinco libros están llenos de las leyes y los estatutos y los requerimientos de nuestro Dios. ¿Verdad? Y esto es información extra para otro estudio, ¿verdad? Porque estoy pensando que voy a dar una serie de estudios acerca de los principales puntos de la fe, de la escritura, para aquellos que necesitan entender desde el principio. ¿Verdad? Porque nosotros nos vamos hablando de bestias y de cuernos pequeños y de todo. Y muchas personas todavía no han, no les, no ha habido quien les explique todavía acerca de esto. Y vamos a empezar desde el principito para poder comprender. Así que entonces el Señor les dijo, edifiquenme un templo y yo voy a morar con ustedes. Cuando les dio su ley, les dijo, este es mi pacto de que yo soy su Dios. Yo seré a vosotros por Dios y ustedes me serán por pueblo. Siempre y cuando obedezcan los mandamientos que les he dado. Y el pueblo aún ha dicho, obedeceremos todo lo que el Señor diga, obedeceremos. Y Israel se convirtió en una nación consagrada para el Señor. Una nación de Dios. Una nación de sacerdotes. Una nación de reyes y sacerdotes. Este es el trasfondo del templo. Este es el trasfondo de Israel como nación. Vino a ser nación de Dios cuando a ser establecida con códigos y leyes y todo. Desde que cuando el Señor les dio sus leyes, ellos edificaron el tabernáculo en el desierto primero. Y el Señor habitaba con ellos. En la nube oscura, en el día para cubrirlos del sol. Porque ellos habitaron mucho tiempo en el desierto, y hablaremos después de esto. Y en una columbra de fuego por la noche para alumbrarlos. Y para protegerlos de los enemigos. El Señor estuvo siempre con ellos. Y cuando el Señor se movía, se movía Israel. Él iba atrás, iba en pos de su Señor. Que iba en la nube o en la columna de fuego. Entonces, el templo de Israel data desde entonces. Después vino Salomón, ¿verdad? Vino el rey. Bueno, vinieron los reyes. Vino Saúl, vino David. Y luego, David quería construirse el templo del Señor. Pero él había derramado mucha sangre en las guerras. De manera que el Señor le dice, No, sino tu hijo me construirá el templo. Y Salomón edifica este grandioso templo. Y este es el templo. Este es el templo del cual los israelitas siempre tendrán un orgullo muy grande. Más que orgullo, es una sensación de reverencia. De recordar la gloria y la grandeza de su Dios. De nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. Cuando se presentó a Moisés en el desierto, les dirás a Israel que los iba a sacar y iba a hacer sus señales. Dice, tú les dirás que yo soy me envió a vosotros. Yo soy. Y el yo soy, el nombre de yo soy denota la presencia eterna del Señor. El que yo soy era en el pasado. Yo soy es en el presente. Y yo soy es en el futuro. El que vendrá también. O sea que es, el Señor es, existe. En todo el tiempo y en todos los tiempos ha existido. Y en todos los tiempos existirá. El Señor es eterno. Él es nuestro Dios. Entonces, haber hecho un templo donde el Señor, que existe por toda la eternidad, morara. Mis hermanas y mis hermanos, esto es la cosa más maravillosa, ¿verdad? El Dios de los cielos haciendo morada entre ellos. El Señor hizo morada entre ellos. Y entonces edificaron este santuario del cual hablaremos en otra oportunidad. Pero de esta manera podemos comprender en algunos la reverencia. Pero ya para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel entró mucho en, cayó en apostasía, cayó en idolatría, adorando otros dioses, dioses paganos. Y entonces, entonces el Señor los dejaba y ellos caían en esclavitud, cayeron en esclavitud. Y así fue la historia de Israel durante su tiempo de vida. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua, estaba el templo que habían reconstruido. Habían reconstruido y pues no era igual que el templo así tan como el de Salomón, pero era un templo hermoso. Y los judíos estaban orgullosos. Para entonces, el temor y el, la grande temor de Dios y la grande, lo maravillados de su Dios había desaparecido. Ahora se habían contaminado con todas las idolatrías de los pueblos y estaban helenizados, romanizados, vamos a decir, porque la cultura helena es la cultura romana. ¿Se acuerdan de Rómulo y Érulo que vinieron y se hicieron y se hizo la nación romana? Bueno, la nación romana sale, viene de Grecia y vamos a estudiar las naciones un poquito cuando veamos el desarrollo de este poder que está actuando sobre el mundo ahora y que está para destruir este mundo. ¿Qué quiere destruir este mundo? El Señor no se lo permitirá, pero hará estragos y matará a mucha gente. Y por eso es que necesitamos estudiar este tema. Ellos estaban muy maravillados del templo y entonces el Señor les dijo, ¿ves todo esto? De cierto, de cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así en el año 70, 70 de la era cristiana, de la era después de nuestro Señor Jesucristo, el templo de Jerusalén fue derribado, la ciudad de Jerusalén fue tomada por las tropas romanas y destruyó todo. Entonces destruyó el templo completamente, los judíos fueron lanzados en un exilio tremendo. Solamente los cristianos, los que habían creído en nuestro Señor Yahshua salieron y los que pusieron atención a las instrucciones del Señor. Estos salieron y se fueron a las montañas y nunca más regresaron. El judío era fiel en las fiestas de Yahweh. Las fiestas de Yahweh son las fiestas determinadas del Señor para reunir a su pueblo y para que adoremos delante de Él en aquel tiempo para ofrecer sacrificios que eran el símbolo de nuestro Mesías del plan de salvación con que el Señor nos ha salvado. El Señor hizo un plan bien, bien glorioso que también vamos a estudiar. Bueno, entonces este pueblo judío para el tiempo de Yeshua estaba bien orgulloso de su templo, pero el Señor dijo será derribado y fue derribado. Entonces el Señor estaba sentado ya después que avanzaron en el monte de los olivos donde él solía orar por noches enteras. De cierto, de cierto, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas de que Jerusalén sería tomada y el templo sería derribado? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque ellos pensaban que todo esto sería ya para el fin del siglo. Y en realidad el Señor ligó, ligó la destrucción del final que está por acontecer y con la destrucción de Jerusalén en ese tiempo. Entonces el Señor habla en este capítulo para ellos en ese tiempo con la destrucción del templo, la toma de Jerusalén. Pero esto que el Señor Yeshua está diciendo también fue para nosotros el fin del tiempo, el final de todas las cosas. Respondiendo, Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Oiréis guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Más aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí empieza el cambio de tono, ¿verdad? Primero está diciendo, mirad que no os turbéis. Cuando está hablando de guerras, rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Más aún no es el fin. Hasta allí es donde llegamos, vamos a decir, 2015, 2017, 2019. Llegamos a la línea de demarcación donde dice, decía, pero aún no era el fin. Pero de ahí en adelante, por los acontecimientos mundiales que se están sucediendo y por la profecía que ha ido marcando año tras año, la cual estudiaremos con paciencia si tenemos tiempo antes de que se vengan las cosas, ¿verdad? Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de los dolores. Porque el Señor compara como a una mujer que va a dar a luz. Y nosotros sabemos, muchos dicen, ah, principio de los dolores todavía no es. Ah, no es cierto. Es, y es el momento. Primero oiríamos de guerras, rumores de guerras, pero aún no era el fin. Eso pasó por mucho tiempo durante, ha pasado durante toda la vida de la historia de este mundo. Pero, cuando dice habrá, se levantará nación contra nación, cuando habrá pleito entre todas las naciones, cuando habrá lucha entre todas las naciones como la hay ahora, porque todas quieren el dominio mundial. Todas las naciones, y se juntan, se reúnen, hacen concilios para, según para, para la paz mundial. Pero lo que están persiguiendo es el dominio mundial. Porque una vez que, que exista el dominio mundial, la nación más poderosa siempre estará arriba. Pero, olvídense, no es la nación, bueno, la nación más poderosa, porque es una pequeñita nación, y que tiene el mundo aquí, que tiene, y aún a los ricos están aquí. Ahora, todo esto lo vamos a entender, pero, dice, entonces, eso será principio de dolores. Y nosotros sabemos, mujeres, que cuando vamos a tener un bebé, cuando empiezan los primeros dolores, ¡oh! Sabemos, ¡ah! que fuerte el dolor que nos dio, ¿no? ¡Pum! nos da, nos atraviesa el vientre, la cadera, y ¡oh! ya sabemos que viene. Empiezan los dolores, y empiezan, pero ya no paran. Cuando la mujer va a dar a luz, ya no paran los dolores. El primer dolor del fin del mundo es, ha sido estos cinco meses de, 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 de este virus que ha, que salió. Y que, no puedo hablar ahorita, para no, extender, y para que no me quiten el video, porque hay mucho de esto ahorita, mucho control, pero solamente quiero decirles, este es el primer dolor, el primer dolor. Pero ya, de aquí en adelante, ya no pararán los dolores del mundo, por todo lo que sucederá. Entonces, que, que las naciones se van a levantar, muy pronto. Y luego, habrá pestes, habrá todavía pestes, habrá pestilencias, enfermedades, habrá epidemias tan, tan pestilentes y, y feas, habrá hambre, mucha hambre. La guerra trae hambre a las naciones, porque todos los campos son bombardeados, porque son quemadas todas las cosas, y terremotos en diferentes lugares también. Bien, los, los, los cielos serán conmovidos, la tierra será conmovida. Surgirán volcanes, surgirán, surgirán temblores por todos los, por todas partes del mundo. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 12 en adelante, nos explica estos poderes que se levantan sobre la tierra. Y lo, y lo que dice que será la plaga de ese tiempo, del tiempo que viene ya de aquí en adelante, en el siguiente dolor, son tres dolores fuertes que tendrá el mundo. Tres Ayes, pero estos tres dolores incluyen muchos dolores en el dolor, ¿verdad? Son tres fases. También la mujer, cuando va a tener un bebé primero, empiezan sus dolores. Y luego la segunda fase, la mujer abre hasta cierto, hasta cierta parte, se abre su, su cuerpo, su cadera, se abre. Pero todavía no llega. Está sufriendo los dolores del parto, pero todavía no llega el bebé. Ya empieza por ahí a verse, por ahí el bebé que ya viene, pero todavía no viene. En el tercer fase, cuando los dolores arrecian y entonces esta necesidad de empujar el bebé que salga del vientre de la mujer y el bebé hace su esfuerzo por salir y entonces ese bebé sale gritando, ¿verdad? Si sale bien como el Señor ha hecho las cosas, bien. Y entonces, ahora sí dio a luz un bebé. Bueno, así será en este tiempo. Tres empujones, tres fases. Y en esas fases muchos dolores, porque hubo muchos dolores antes de estas fases de abrir y salir el bebé. Entonces, en este tiempo, en esta, estamos, terminamos la primera fase del primer dolor. El primer dolor es, es más fácil de llevar, fue más fácil de llevar. Ahora viene la segunda fase donde, donde estaremos, travail, estaremos sufriendo, el mundo entero estará sufriendo de manera como si va a tener un bebé pronto, que ya está viniendo. Y la plaga, perdón, la plaga de que habla Apocalipsis 9, del 12 en adelante, dice que es fuego, azufre y humo. Fuego, azufre y humo. Y estamos leyendo aquí que dice que se levanta nación contra nación, reino contra reino. Entonces, habrá mucho fuego también, en cuanto habrá mucha muerte, habrá guerras que traen fuego, humo y azufre. Y habrá volcanes haciendo erupción que también lanzan fuego y tiran azufre y tiran gases. Entonces, todo esto es cumplimiento de esta profecía y de Apocalipsis 9, del 12 en adelante. Esto es lo que viene pronto. Y todo lo sabemos por la profecía exacta en los años. Entonces, nosotros necesitamos estudiarla, ¿verdad? Pero ahorita les estoy dando una así para que comprendan por qué es que está pasando esto. Y por qué les llamo a salir. Todo esto es lo que viene ahora. Entonces, dice el Señor, cuando esto suceda, que es principio de los dolores, Entonces, dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora vamos a hablar esto. Ahora, cuando está sucediendo todos estos dolores, dice que sucederá lo próximo que viene. Ya vimos que pronto viene esto de las guerras y la destrucción. Todo esto estará sucediendo mientras sucede también esto. Que muchos dicen que se entregarán unos a otros. Los cristianos entregarán a cristianos a sus hermanos porque se han unido al poder que lucha contra ellos. Cristianos, cristianos que aman, que ahora tienen el corazón lleno del amor de nuestro Señor Jesucristo. Serán abandonados por el Espíritu del Señor a las garras del enemigo porque no quisieron escuchar la verdad y se fueron atrás de los dioses de Roma en la Trinidad. Ese es el asunto pivotal de esto, a quien servimos. Por eso es que dice que no serán aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre, del nombre de Yahshua, del verdadero Mesías, del verdadero Jesucristo. Porque el cristianismo ha conocido solamente a Jesucristo superficialmente. No conocen la verdad de nuestro Señor Jesucristo y su Padre. El plan de salvación como está en la Escritura no lo conocen todavía. Porque el enemigo los engañó, engañó desde el principio y ha traído este engaño haciéndolo, entrándolo de tal manera que cuando vino Roma en la Edad Media persiguió la iglesia apostólica que ya había tenido la verdad, que el Señor habló a Pablo y le dijo que predicara esta verdad, la verdad del Mesías, que Juan, Pedro, los apóstoles, todos los profetas antiguos, la verdad que ellos predicaron fue dada entonces en toda su belleza. Y los apóstoles predicaron y fue la nación de nuestro Señor Yeshua, ¿verdad? Allí, ahí empezó la gloriosa semilla del Evangelio para nosotros. Pero no empezó sino que continuó porque viene desde los profetas antiguos. La verdad de nuestro Mesías está anunciada por los profetas. Pero solamente se han tomado partes. Se toma un capítulo y se escoge nada más los versículos que quieren decir. No hablan toda la verdad conforme a los profetas. No hablan ni siquiera toda la verdad conforme a los apóstoles. De manera que el Cristo que conoces es un Cristo superficial. No es el Cristo verdadero de las santas escrituras. Y esto es que cuando viene este pequeño pueblo, porque va a ser pequeño entre todas las naciones, la escritura habla de este remanentito, de este pequeñito grupito, comparado con todos los pueblos cristianos, será muy pequeño, muy pequeño. El Señor necesitó 12 apóstoles para trastornar el mundo conocido entonces. Y el Señor necesita, no necesita a nadie, pero usará este pequeño remanentito de personas insignificantes para que el mundo pueda ver, escuchar la verdad, la verdad de la salvación, así como es en Cristo, en Yahshua nuestro Señor. Así como es la verdad del Padre y de su Hijo en el plan de salvación. Por eso es que dice que por causa de su nombre. Entonces, nuestros hermanos, como tienen un Cristo a medias, y entonces aquellos que vamos predicando la verdad del Señor, tal como está en la escritura, firmemente afianzada por una, así dice Yahweh, así dice el Señor. Entonces nos perseguirán, aún de las mismas iglesias, perseguirán a sus hermanos, de nuestra iglesia, de nuestro pueblo, nos perseguirán y tratarán de delatarnos para que nos tomen y nos maten. Y esto parece increíble, pero sucederá porque cuando el hombre no tiene más la influencia del Espíritu del Señor en sus corazones, cuando ya albergaron un sentimiento de mal contra su hermano, pero el Espíritu del Señor los abandonará completamente, ya no intercederá en sus mentes para hacerles ver lo que está mal, lo que están haciendo mal. Y entonces vendrá el Espíritu del maligno y entrará en ellos. Los demonios están listos. Apocalipsis 9. Desde antes habla cuando cayó la estrella amarga sobre los ríos, que amargó la doctrina, amargó el agua de vida. Y extendió toda esta falacia de la Trinidad Romana sobre el pueblo cristiano. Apocalipsis 8. Los últimos capítulos. Cayó esta estrella amarga sobre los ríos. Cayó esta gran montaña del cielo sobre los mares y todo se volvió sangre. Cayó sobre los ríos. Esta estrella se amargó las aguas y después los cielos, los días se tornaron una tercera parte de las estrellas del cielo. El sol y la luna brillaron solamente por una tercera parte del día. Todo esto quiere decir que se apagó la luz. Ha estado brillando solamente poquito de la luz, pero no ha brillado toda la luz que está brillando ya, que empezó a brillar ya. Porque ya es tiempo de esta verdad fue preservada para que este hombre de pecado, del cual vamos a hablar después, este hombre no la torciera ni metiera mano como ha metido mano a las escrituras. De manera que esto es lo que sucede. Así es como seremos perseguidos porque el amor de los hermanos y las hermanas se enfriará. El amor de la familia se volverá en odio. Seremos perseguidos por las personas que amamos. Seremos perseguidos por las personas que confiamos. El libro de Isaías, me parece, o Jeremías, dice que no debemos confiar ni aún en nuestros propios hermanos. El esposo no puede confiar en la esposa. La esposa no puede confiar en el esposo porque se va a levantar contra ella. Si es que este esposo no ha entendido la verdad y no la ha abrazado. Y nosotros podemos amarlos y tenemos que amarlos porque los amamos. Son nuestros. Pero debemos tener esto siempre en la mente. La salvación es individual y cuando las personas ya son adultas o ya son jóvenes grandes, cuando ya hay raciocinio en ellos y ya han decidido lo que quieren hacer, nada los va a apartar de su pensamiento, a menos que hayan entregado su corazón al Señor. Y cuando el Espíritu del Señor los abandona porque se han vuelto con... Hay pensamientos malvados en vez de haber pensamientos de bien y desear la salvación, entonces viene el Espíritu del maligno y los toma. Y ahora sí, a perseguir, matarán a sus padres, matarán a sus madres, perseguirán los padres a los hijos también, a los hijos que sigan la verdad y los padres que no quieren seguir, seguirán atrás de ellos y los matarán, los mandarán a las cárceles. Entonces, habrá gran persecución y es tan interesante ver que la grande más persecución que habrá en este sentido viene de la familia y viene de los mismos personas de las iglesias, de los pueblos cristianos. Y después dice que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Esta es la era, mis hermanas y mis hermanos. Todos se levantan hablando según la verdad. Pero si no hablan con una, sí, dice Yahweh. Si no hablan con una, sí, dice la Escritura, y que esta verdad es la misma desde la etapa de Génesis hasta la etapa del Apocalipsis, es una verdad a medias. Si esta verdad no toma en cuenta esta parte, cualquier parte de la Escritura, porque no está de acuerdo, porque choca con esa verdad, es una verdad a medias. No es una verdad completa. La palabra de Dios es absoluta. Las verdades de Dios son absolutas. No dan espacio para que haya dudas. No hay duda en una verdad cuando es verdad en la palabra del Señor. Y no porque usted se aferra y diga, no, 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 yo lo creo, porque así es lo que sucede. Siguen tras personas que están engañando y hay, ah, no, no, es que Él dice la verdad, yo le creo. Sí, esta es la verdad, y luchan y pelean contra la palabra del Señor. Porque no conocen. Dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La Biblia es sólo la Biblia. La ley de Dios y sólo la ley de Dios. Y la ley de Dios no son solamente diez mandamientos. Que todos los pueblos cristianos están cortos en los diez mandamientos. Algunos predican la ley de Dios y creen que están predicando toda, pero cortaron el primer mandamiento y ni cuenta se dieron. Restablecieron el pacto y la ley nada más, porque el pacto tampoco. Porque el pacto está unido al primer mandamiento y a toda la ley. Pero cercenaron la ley y no se dieron cuenta. Pero este es el tiempo en que Dios está abriendo la Escritura para que conozcamos todo. Para que conozcamos el plan de salvación tal como está y conozcamos su ley completa. Está en los cinco primeros libros de la Escritura. Entonces dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, el que persevere en la verdad. Dice que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esta era la señal y todos decíamos todo el tiempo, pues cuando se va a terminar de predicar, si sigue naciendo y naciendo y naciendo por todos lados, el Evangelio ha alcanzado, así como está, todavía a medias, ha alcanzado todo el mundo conocido. Todavía. Pero hay este pregón del fin del tiempo que va a cundir hasta todos los rincones del mundo. Pero dice que cuando veamos, cuando ya está todo, porque vemos que la verdad, la salvación por medio de Jesucristo se ha predicado en todo el mundo. Se ha predicado. Tal vez hay grupos todavía étnicos escondidos que no han escuchado. Pero el Señor los va a traer a escuchar al último tiempo. Porque ya es tiempo del fin. Es tiempo de terminar porque la maldad del hombre se ha aumentado así, peor que en Sodoma y en Gomorra, peor que en los tiempos de Noé. Y el Señor está trayendo el fin ya, de acuerdo a su profecía. Y luego dice entonces que, por tanto, cuando ya vemos que la salvación de nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo, ese es el Evangelio, corre a todo el mundo. Ahora sí vemos que dice, cuando veáis, el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. O sea, entonces cuando estemos donde estemos, salgamos a los montes, a las montañas. El que está en la azotea, no baje a tomar algo, no entre a la casa para preparar, para salir. Dice, el que está en el campo, no regrese a su casa, corra desde el campo. Orad, pues, porque vuestra huida no sea en invierno, ni en día de sábado, ni en día de Shabbat, de día de santos, sábado, el día séptimo del Señor que Dios ordenó que guardáramos como señal entre él y nosotros, que él es nuestro Dios, que él es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo. Éxodo 20. Éxodo, éxodo... Ay, me olvidé la cita. Bueno, es aquí el 31, 31. Éxodo 31, 13, aquí lo tengo anotado porque anoche lo leí. Éxodo 31, 13, es aquí el 20, 20. Y mis hermanas, y mis hermanos, ahí les habla de que el sábado es la señal entre Dios y nosotros, que somos su pueblo. Pablo, que somos su pueblo. De manera que, cuando, cuando dice, cuando se vea en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, y ese es el tema del próximo, la próxima vez. Dice, los que estén en Judea, huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda, ¿verdad? Y luego dice, si aquellos días, porque habrá, verso 21, porque habrá, entonces, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ésta es la tercera fase. La tercera fase. Del, del, del alumbramiento, ¿verdad? En el sentido del alumbramiento. La primera fase fue este gran dolor. Viene la segunda fase, perdón, y enseguidita viene la tercera fase. La tercera fase, donde ya, el bebé, sale, en, en, en simbolismo, ¿verdad? Pero dice que sí, habrá gran tribulación, cual no la ha habido jamás. Esta tribulación se divide en dos fases, por eso es que es la primera y la segunda fase. La gran tribulación que viene ahora. Se predica en muchas, en muchas iglesias, la gran tribulación, que serán librados de la gran tribulación y serán levantados al cielo. Esa es una mentira. Eso no es cierto. La Biblia no lo afirma. Y, y podemos estudiar, y podemos comprobar con la escritura, en un tema especial, que esa es una falacia. La iglesia no será, el pueblo no será levantado antes de la tribulación. Porque la tribulación es la, es la zaranda para sacar toda la basura y para que solamente el Señor recoja el grano limpio, puro y santo y justo que el Señor quiere para el reino de los cielos. El Señor no llevará basura al reino de los cielos. No llevará gente que no se ha convertido. El Señor no llevará asesinos, no llevará violadores, no llevará fornicarios, adúlteros, no llevará nada de lo que hay en el mundo. Porque es, porque aún en los pueblos cristianos esto se hace. Enmascarados con cristianismo y hacen toda suerte de cosas. El Señor no llevará basura al cielo. El Señor llevará seres que han sido cambiados, que su carácter ha sido transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua. Entonces, este segundo, este segundo periodo de dolores, este, esta, es cuando empieza la grande tribulación para todo el mundo. Yo primero comprendía que habría una tribulación para solo para el pueblo, pero no, esta es la tribulación que viene sobre todo el mundo. Esto, la tercera parte del mundo caerá. La tercera parte del mundo será masacrada. Esto es lo que viene ahora. Estas son las guerras que el Señor está hablando aquí. Esta es el fuego, el azufre y el humo que está prediciendo Apocalipsis 9 del 12 en adelante, con todos estos poderes que vienen sobre la gente en todo el mundo, incluidos todos los que están en el mundo, incluidos cristianos, no cristianos, los únicos que se liberarán de todo esto son los que están en los ejércitos de estos poderes que vienen sobre el mundo, de los cuales vamos a hablar la próxima vez. Todo esto está formado y están listos para lanzarse sobre el mundo. Este primer dolor de los cinco meses pasados, de estos cinco meses pasados, no es nada comparado con lo que viene. Y mis hermanos, por esto es, mis hermanas, por eso es que el Señor nos está diciendo, cuando veáis la abominación desoladora de la que vamos a hablar, la abominación desoladora que sucedió en tiempos de los israelitas, fue cuando entró en tiempos después de la cautividad babelónica, el Señor les dio reedificar el templo, porque había sido todo destruido el templo de Salomón, ¿verdad? Y vamos a partir de ahí. Hay, en cada espacio de su idolatría de los judíos, fueron mandados a cautiverio, fueron lanzados, dejados de Dios, y después ellos volvían a Dios y al Señor, y Él los recogía. Y en esta oportunidad, cuando fueron cautivos en Babilonia, ya estaba por cumplirse su tiempo de cautiverio, y el Señor les dio que otra vez hicieran su templo, edificaran el templo, edificaran el altar al verdadero Dios. Y ellos lo hicieron. Eso fue antes de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Entonces, vinieron después de un tiempo, otra vez decayó la espiritualidad. Se murió la generación que hizo todo esto, que tenía en su mente la cautiverio babilónico, y el castigo del Señor, todo lo que fueron dejados y sufrieron. Se les olvidó a las nuevas generaciones que fueron naciendo, y ahora otra vez, entraron las naciones paganas y los contaminaron. Entraron y tomaron también, ahora sí, entraron y profanaron el templo. Sacrificaron carne de cerdos en el altar del Señor. Esto hicieron abominación desoladora. El hombre que llevaba estos ejércitos, se creía a Dios, y él, lo que él decía, es lo que se hizo. Esa fue una abominación desoladora. Después vino, después viene, después viene el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yahshua. Él llega a su templo. El profeta, Malaquías, decía que el Señor vendría a su templo, y vendrá el deseado de todas las gentes a quien vosotros deseáis. Y el Señor dice, y yo, que él mismo vendría a su templo. Está hablando de los dos, del Padre y su Hijo, que llegarían a su templo. Y entonces viene el Señor Jesucristo, Yahshua, y no lo reciben, lo persiguen. En el atrio del templo predica, porque, para que todos los pobres lo escuchen. Pero no es recibido, no entró la gloria del Señor a ese templo, y se sentó como se sentaba en el tabernáculo, en el desierto. No le recibieron la gloria del Señor, no llegó a ese templo. Porque estaban contaminados a la nación, orgullosa de su templo, pero sin Dios, sin el verdadero, si adoraban a Dios, pero el yo, el orgullo, y todo el farisaísmo que reinaba entonces, había corrompido todo. Fueron capaces de elegir como Dios al César, en vez del Mesías, que había venido para salvarlos, y que traía la presencia del Altísimo Dios, para habitar con su pueblo. No lo recibieron. Eso fue, eso fue una, en realidad, sacrificar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pueblo fue desechado, no para siempre, pero fue desechado. Y a sufrir su cautividad, y a sufrir todo lo que ellos han sufrido, que es duro el castigo que han tenido. Ahora viene, en la tiempo de los apóstoles, empieza una nueva etapa. El Señor empieza, la predicación de los gentiles, en realidad empezó con Jesucristo. Muchos dicen, no, que del año atrás, no, Señor. Cuando los griegos fueron a ver, buscando a Jesús en el templo, ellos eran gentiles, y gentiles lo escuchaban. Pero cuando los griegos lo buscaron, el Señor se contristó, en su espíritu, y dice, ay, a uno, él se contristó, porque sabía, que su tiempo estaba cerca. Su tiempo de morir. Porque cuando, dice, el profeta Zacarías profetizó, que cuando, en este momento, cuando él da su vida, entonces, las naciones del mundo, se acercarían a él. Y así, mis hermanos, vino el pueblo apostólico, floreció la verdad, se revivió la verdad, de los profetas antiguos, los apóstoles predicaron la verdad, a Pablo le fue encomendado, predicar el evangelio, tal como está la escritura, la verdad del padre y su hijo, predicó toda la verdad, y fue lleno de la gloria, del evangelio verdadero. Pero vino este hombre de pecado, se levantó la nación romana, a la cual ellos sabían, los judíos habían elegido, se levantó, para el año 70, cayó Jerusalén, la abominación desoladora, se tomó efecto, en el año 70, cuando entró, entró Sestio Galo, con sus fuerzas, cuando fue destruido, el templo completamente, y el imperio romano, plantó su bandera, en el templo de Jerusalén, y saquearon el templo, la abominación desoladora, muchos dicen, es que plantaron la bandera, sí, Roma plantó su bandera, y no es solamente, un estandarte, lo que significaba, y es, y que es una, era una nación, es una nación pagana, Roma en el papado, es una nación pagana, no era solamente eso, es toda la sarta, y la, y el vino, de doctrinas erradas, de, de apostasía, de, de, idolatría, y paganismo, que traía consigo, y lo plantó, en el templo, esto es símbolo, de lo que Roma vino a hacer, con la verdad del Señor, se plantó, en el templo del Señor, se plantó, capturó, mismo hay, hay, hay murales, donde van los soldados romanos, con la, tocando con las trompetas, del santuario, y van llevando, los enseres, en la menora, la mesa, de los panes, van llevando los símbolos, del, del, del sacrificio, de nuestro Señor, del sumo sacerdocio, de nuestro Señor, Yahshua, por eso es que, Daniel dice, el profeta Daniel, le fue dado, todo esto, en profecía, cuando, la abominación, desoladora, sucedería, y entonces, es dada, la profecía, de los dos mil, trescientos años, que estudiaremos, después, pero esa fue, la abominación, desoladora, que, que sucedió, que Daniel, profetizó, Daniel, profetizó, esta, abominación, desoladora, desde el capítulo, siete, el capítulo, ocho, de Daniel, explicándola, en el nueve, pero vamos a estudiarla, con detalle, en la próxima, ocasión, pero ahí, se plantaron, las doctrinas, romanas, y echaron, por tierra, la verdad, esta, es la abominación, desoladora, el papa, es el, es el, el cuerno, pequeño de Daniel, es la bestia, de, de, apocalipsis, es la bestia, de Daniel, es el, 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 el papado, es este poder, este organismo, que mueve, al mundo entero, como lo estamos, viendo ahora, este poder, que se levanta, y que usa, a los poderes, mundiales, porque su poder, está en el dinero, porque ha amasado, tal fortuna, que puede controlar, todo el mundo, con los bancos, y el dinero, de Roma, no hay nación, Roma, es, el Vaticano, es la nación, más pequeñita, es un, es la nación, romana, en símbolo, en realidad, antes, se llamaba, ahora se ha quitado, lo romano, para, mezclarse, con el cristianismo, pero, hace solamente, unos cuantos, un poquito de tiempo, es, la iglesia, católica, apostólica, y romana, de apostólica, no tiene nada, pero de romana, lo tiene todo, este poder, es el que, ha hecho, todo esto, el poder, que controlará, el mundo, por un poco de tiempo, porque hay, límite, para esta persecución, para esta abominación, desoladora, son solamente, tres años y medio, que vamos a estudiar, para que los vean, en la profecía, pero, esto es, lo que viene, sobre, el pueblo verdadero, sobre los que levantan, el nombre, del verdadero Dios, Yahweh, de los ejércitos celestiales, y el verdadero nombre, Yahshua, de nuestro Señor, Jesucristo, y no solamente, el nombre, en las, en las siglas hebreas, o, o en el nombre, de los lenguajes originales, no, no se trata, de nombres, como un talismán, se trata, de lo que implica, el nombre, el nombre del Señor, el gran, yo soy, fue dado, cuando fue dado, el pacto, cuando fue dada, cuando fueron sacados, de Egipto, cuando nosotros, somos sacados, de nuestro Egipto, de pecado, nosotros debimos, y si no, yo les invito, a que hagamos pacto, que busquemos, y que nos reunamos, de un lado, en otro, y buscar, aquel, que, que creen, en la verdad, del Señor, y bautícese, cada uno, en el nombre, de Jesucristo, como dice, los apóstoles, no en nombre, trinitario, la Biblia, no registra, un solo, bautismo, trinitario, uno solo, no lo registra, los discípulos, bautizaron siempre, en el nombre, de Jesucristo, Pedro dice, arrepentíos, y bautícese, cada uno, en el nombre, de Jesucristo, para perdón, de pecados, y recibiréis, el don, del Espíritu Santo, este es el verdadero, bautismo, este es el verdadero, evangelio, y por este evangelio, seremos perseguidos, porque exaltamos, y levantamos, el nombre, del verdadero Dios, y exaltamos, el nombre, del Mesías, verdadero, reconocemos, que Dios, estaba en Cristo, para salvarnos, para redimirnos, para reconciliarnos, con él, para hacernos, sus hijos, nuevamente, con su naturaleza, buena, y santa, y pura, es el plan, de la salvación, tan glorioso, que tanto, les he predicado, pero que podemos estudiar, en otra ocasión, simplemente, ver, otro, otro tema, y mis hermanos, este es el pueblo, que será perseguido, así, de tal manera, otros, se van a lanzar, en el evangelismo, pero van a encontrarse, con que están adorando, el mismo Dios, que los perseguidores, y esto se trata, de a quien adoramos, que nombre, llevamos, en nuestras frentes, llevamos el nombre, del Señor, o llevamos el nombre, de la Trinidad, y entonces, nos perseguirán, hermanos, y hermanas, por eso es, mi amada, hermanita preciosa, y mis hermanos, y mis hermanas, que me escuchan, por eso es, que tenemos, que salir, de las ciudades, e irnos, a lugares, donde no tengamos, nada que ver, con la ciudad, porque las ciudades, serán castigadas, estas tierras, y todo esto, que viene, viene sobre, toda nación, tribu, lengua, nadie, nadie se escapará, en esta primera parte, no debió, haber caído, ningún hijo, de Dios, obediente, cayeron, muchos, que no debieron, haber caído, pero, y muchos, cayeron, para, para reprensión, del pueblo, para que abra, sus ojos, y pueda ver, ahora, pero, en este tiempo, que viene, en la segunda fase, de los dolores, en esta segunda fase, y tercera fase, verdad, que está una tras la otra, en, en esta tercera, en esta parte, de la, de la tribulación, que estamos entrando ya, que entraremos, y tan luego, el hombre de pecado, suba a la silla, y entonces, haya el gobierno mundial, será tiempo de dolor, cuando no lo habrá jamás, y nosotros, estaremos, de parte, de cual parte, estaremos, si estaremos, de parte del Señor, obedeceremos, saldremos, saldremos, para salvar, nuestras vidas, pero más que nada, para consagrarnos, al Señor, para tener un tiempito, para que el Señor, trabaje todavía, nuestros corazones, y los conforme, a su imagen, a la imagen, de Cristo Jesús, a la imagen, de Yeshua, y entonces, salimos, y predicamos, a todos, en medio de peligros, pero vamos a predicar, la verdad, a todos los que no la han escuchado, a todos los que todavía, no saben, y entonces, es un periodo pequeño, y entonces, viene, ahora sí, el fin, pero esos dolores, los trae el Señor, las siete postrelas plagas, sobre el mundo entero, para entonces, ya los que fueron salvados, son salvos, para entonces, ya, esto, este tiempito, los que conocen, ahora al Señor, están siendo juzgados, los que no han conocido, todo el Evangelio, están, todavía, viniendo al Señor, este es el, empieza, en breve, lo que es el pregún, para todas las personas, que no sabían, y entonces, se consagran, y vienen, y empujan, y toman los lugares, de los cristianos, viejos, que, 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 no quieren saber, de la verdad, porque están anclados, en sus hitos, y en sus dioses, babilónicos, como es la Trinidad, esta es la razón, por la cual, seremos perseguidos, la abominación, desoladora, la institución, de otros dioses, la institución, de otras, doctrina, que Roma, plantó, en el templo, judío, antes, de destruirlo todo, y que, ahora, al subir el papado, al, al irse, todas las, iglesias cristianas, unirse, con el papado, en pro de la, ecología, primero, pero después, es, en pro de, un, gobierno, mundial, esa es la realidad, eso es lo que, este, hombre, persigue, el gobierno, mundial, y una, religión, mundial, la religión, católica, romana, y usted, no quiere, nada, que ver, no quiera, nada, que ver, con, con la, religión, romana, usted, no quiere, nada, que ver, adorando, una trinidad, de dioses, que esconde, la idolatría, babilónica, asiria, de tiempos, antiguos, usted, no quiere, nada, con esos, dioses, con el, dios, tamuz, el, dios, sol, al cual, adoran, por eso, es que la, iglesia, todo el tiempo, estuvo, llena de sol, y de luna, y de estrellas, y todo, porque, porque, su religión, es la religión, astral, la religión, oculta, las profundidades, de satanás, la llama, al señor, en el libro, de apocalipsis, usted, no quiere, nada, que ver, con esa, con ese, tipo, de religión, pagana, cubierta, con un manto, cristiano, al niño, cuando adoran, al niño, están adorando, a tamuz, eso, es lo que ellos, adoran, pero, está todo, vestido, con una apariencia, cristiana, para engañar, a todo el mundo, mis hermanos, esta, esa, es la abominación, desoladora, que ellos, plantan sus dioses, y echan fuera, al dios, al gran, yo soy de la escritura, al único, dios, verdadero, esa, es la abominación, desoladora, plantan sus dioses, y plantan sus leyes, plantan sus fiestas, plantan todas sus observancias, y aun que les dan, la libre, al principio, cada uno, tendrá libertad, para adorar, como quieras, aparentemente, pero en poquito, estirará la soga, y solamente, se guardará, el día, que él quiere, que es el día de domingo, porque el día, sun, day, en inglés, sun, quiere decir sol, day, es día, sun, day, día del sol, el día de adoración, al astro, en vez de adorar, al creador, de los astros, a Yahweh, de los ejércitos celestiales, ellos adoran, al sol, esto, es abominación, y el pueblo, del señor, se debe levantar, y la señal, que, que ellos verán, en el pueblo, de dios, es que, ellos guardan, los mandamientos, de dios, guardan, la Torah, son fieles, y entre, los diez mandamientos, está, el primero, yo, soy, tu dios, yo, soy, tu dios, que te saqué, de la tierra, de Egipto, de casa, de servidumbre, yo, soy, tu dios, el primer, el primer mandamiento, el segundo, mandamiento, no, tendrás, dioses, ajenos, delante, de mí, no, te inclina, no, harás, imagen, ni, ninguna, semejanza, de cosa, que esté arriba, en el cielo, ni abajo, en la tierra, ni en las aguas, debajo, de las aguas, porque, yo, soy, Jehová, tu dios, Yahweh, tu dios, fuerte, celoso, que, visitó, la amaldad, de los padres, sobre los hijos, dice, dice, escritura, ¿verdad? No, te harás, imágenes, es el segundo, mandamiento, no, te harás, dioses, ajenos, es, el segundo, mandamiento, que, lo partieron, en dos, y pusieron, parte, en el primero, para quitar, a dios, de ahí, pero, el señor, establece, su primer, mandamiento, es, yo, soy, Yahweh, tu dios, que te saqué, de la tierra, de Egipto, de tierra, de servidumbre, y a nosotros, nos sacó, de nuestro Egipto, de pecado, y luego, el tercer, el tercer, mandamiento, no tomarás, el nombre, de Yahweh, tu dios, en vano, de quien, no, tomarás, el nombre, de Yahweh, tu dios, en vano, y no es, nada más, no, es, no usar, el nombre, del señor, a la ligera, en vano, si, eso es, también, bien, pero, tomar, el nombre, de Yahweh, en vano, es decir, que le adoras, y no le adoras, decir, él es mi dios, pero, estás adorando, a una trinidad, de dioses, entonces, no, estás adorando, a Yahweh, el gran, yo soy, de quien, parte la vida, el que, el que tiene, existencia, el que existe, existió, y existirá, por la eternidad, él, es, dios, y este, es el dios, el único dios, del cual, habla, la santa ley, su santa ley, y cuando dicen, no, tomarás, el nombre, de tu dios, tu dios, en vano, no, tus dioses, tu dios, en vano, no, te, no, y, y el segundo, no tendrás, dioses, ajenos, delante, de mí, no, te harás, ni imagen, ni ninguna, semejanza, no, te inclinarás, a ellas, no, las honrarás, no, adorarás, imágenes, porque yo, soy Dios fuerte, y celoso, que castigo, la maldad, hasta la, cuarta generación, de los que me aborrecen, pero, que guarda misericordia, hasta mil generaciones, de los que le aman, y guardan sus mandamientos, lea, la ley de Dios, tal como está, en la escritura, consígase una biblia, donde Roma, no haya metido las manos, que, Valera, incluso está, está, tiene la mano allí, todavía se puede sentir allí, pero, puede verse la verdad, puede verse la verdad, está clara la verdad, en la escritura, la verdad del Señor, es, es, es que Él es Dios, Él es Dios, sobre todas las cosas, y luego entramos, a la verdad del Hijo, que estudiaremos, verdad, nuestro, salvador, Yahshua, pero, un versículo, dos versículos, lo dicen todo, segunda de Corintios 5, 19, y porque Dios, estaba en Cristo, que Dios, estaba en Cristo, Dios, Yahweh, estaba, en Yahshua, reconciliando, al mundo, consigo mismo, el Padre, vino en su Hijo, en su Espíritu, estaba en su Hijo, Colosenses 2 al 8, que nadie, 2, capítulo 2, verso 8, en adelante, al 9, 9, dice, que nadie os tome, que nadie os tome, por engaño, que nadie, os atrape, por engaños, y falsas decepciones, que nadie os engañe, dice, conforme a los espíritus, de este mundo, y no conforme, a Cristo, porque, en Cristo, habita, corporalmente, todo, lo que Dios es, y esto dice, la Biblia, traducida, por judíos, la Biblia, Reina Valera, dice, de la divinidad, porque, la, esta es, la metida, de la, de las manos, de los, de los que creen, en la trinidad, divinidad, han hecho, una divinidad, de tres personas, la Biblia, dice, de todo, lo que Dios, es, en, en el Señor, Yahshua, habita, el Padre, eterno, en espíritu, Él es, el espíritu, de Yahweh, el Señor, así como el Señor, tomó, Adán y Eva, del, del polvo, de la tierra, Adán, Adán, perdón, y formó, Adán del polvo, de la tierra, verdad, y lo formó, y luego, sopló, espíritu de vida, y lo hizo vivir, y, y ser un ser inteligente, y ser lo que era, Adán, y luego de ahí, sacó, verdad, de sus costillas, sacó, y hizo la mujer, pero todos formados, por la mano del Señor, y, y vivos, por el soplo, de vida, porque Adán, no le dio vida, a Eva, el Señor, sopló también en Eva, para darle vida, ahora, para traer a su hijo, al mundo, dice, porque dice que, él, él habita, en su hijo, su espíritu, su naturaleza divina, dice Pedro, Juan dice, su simiente incorruptible, para que somos sus hijos, somos sus hijos, por esa simiente incorruptible, de Dios, y esa simiente incorruptible, estaba en Cristo, es Cristo, es Yeshua, de manera que, el Señor, tomó su espíritu, así como puede tomar, la tierra, puede tomar, su espíritu, y formar, un ser, ese es Cristo, ese es Yeshua, Cristo, espíritu, antes de venir al mundo, y después, cuando vino al mundo, dice Pablo, Hebreos 1, que se despojó, a sí mismo, de lo que él era, para venir, a nacer, como un bebecito, y entonces, como un ser humano, y se hizo un ser humano, 100% ser humano, con toda la herencia, del ser humano, de miles de años, de pecado, y sin embargo, él fue sin pecado, así como nace, cada bebé, que, que puede nacer, tiene toda su herencia, de pecado, de sus padres, y de todas las, generaciones, antes de él, lo carga sobre, es la carga, de pecado, de la, de la, de la generación humana, el Señor, cargó, la carga, del pecado, del mundo, por eso es que dice, que, es, salva, a todo el mundo, de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, para que, todo aquel, que en él crea, sea salvo, y no se pierda, el Señor, llevó en sus hombros, la carga, de todo, el pecado, del mundo, para que, todos los que quieran, venir a él, sean salvos, y no se pierdan, este hijo espíritu, se hizo, hombre, y vivió, y habitó, como hombre, en la tierra, y guardó, toda la Torah, guardó, las leyes, las leyes del Señor, y su delicia, era estar con su padre, no cometió, un solo pecado, nadie puede decirle, al Señor, que hubo pecado, en él, abominación, todas estas, gentes, que salen, con sus, cristos, todos, a la imagen, de ellos, no, la imagen, de Cristo, es la imagen, es el Padre, santísimo, él, es la imagen, del Padre, santísimo, su pureza, su santidad, porque, porque es el mismo, espíritu, del Padre, es el Padre, encarnado, Jesucristo, es el, fue, y es el Padre, y es el Padre, encarnado, cuando, todo haya terminado, nosotros, veremos las cosas, en el cielo, como eran, como serán, y como eran antes, al Padre, en su trono, excelso, el único Dios, verdadero, y su Hijo, el gobernador, de todos los mundos, su Hijo, Espíritu, porque el Padre, es Espíritu, y todo el reino, espiritual, son sus hijos, también, hijos, Espíritus, nuestro, Yahshua, fue, su primogénito, y su unigénito, en que él, puso, todo su Espíritu, porque él, él, es, el Cordero, de Dios, que quitaría, el pecado, del mundo, desde que, antes de la fundación, del mundo, dice la Biblia, dice Pablo, de manera que, cuando el Señor vino, murió, verdad, ahora, sí, fue, levantado de la muerte, por su Padre, ya, nuestro Yahshua, otra vez, no está, detenido, por su, por su, por su cuerpo carnal, crucificó al pecado, en la carne, ganó la victoria, sobre nuestra naturaleza, pecadora, él, ganó la victoria, y esa, esa es la victoria, que está, clavada, en la cruz del Calvario, el pecado, esa es la victoria, esa es la victoria, que presenta, delante de su Padre, santidad a Yahweh, una naturaleza, humana, restaurada, santa, pura, a la imagen, del Creador, de nuestro Yahweh, de nuestro Dios, y esto, que Jesús, presenta, delante de su Padre, su naturaleza, puede ser nuestra, él, quiere compartir, su naturaleza divina, con nosotros, el mundo, ha torcido, las verdades, del Señor, de tal manera, que, desvían, a todo el mundo, la naturaleza divina, del Señor, lo toman, como que es, eterno, ah, tiene naturaleza divina, es eterno, y vive para siempre, entonces, es Dios, mis hermanos, el cielo, está lleno de Dios, es eterno, entonces, y esto, nos dice la Escritura, un solo Dios, verdadero, invisible, dice Timoteo, el que habita, en luz inaccesible, al quien, nadie puede ver, a él, sea la gloria, el honor, por todas, las edades, por siempre, y por siempre, amén, un solo Dios, verdadero, pero su Hijo, en su Hijo, estaba, la presencia, del Padre, en espíritu, porque, Él es espíritu, Él se levantó, de su trono, dice Zacarías, capítulo, uno, o capítulo dos, dice, calle, delante del Señor, toda la tierra, porque el Señor, se levantó, de su trono, para traer, al Mesías prometido, y para venir, a estar en su Mesías, mis hermanos, la Biblia, es bien clara, este es el Evangelio, de salvación, que, que no, se conoce, correctamente, en las iglesias, que Dios, estaba, en Cristo, corporalmente, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8, 9, y en Él, dice, estamos completos, claro, que estamos completos, ¿por qué? Porque, ahora sí, nuestra naturaleza, está fundida, en la naturaleza, de Cristo, y el Espíritu, del Señor, que es, Cristo, trabaja, en nuestros corazones, y los mueve, y los trae, al arrepentimiento, y lucha con nosotros, y nos hace venir, y venimos a Él, y decimos, Señor, perdóname, yo traspasé, tus sagradas sienes, yo traspasé, tus manos, yo traspasé, tus pies, yo alancé, tu costado, yo soy, el culpable, por mis pecados, Jesús, fue muerto, por tus pecados, el Señor, fue colgado, en ese madero, ese es el evangelio, de salvación, que el mismo, dice el apóstol Pablo, si hubieran sabido, quién habitaba, en Cristo, mis palabras, ahora lo digo, si, si el pueblo judío, hubiera sabido, quién los visitó, el gran yo soy, en su hijo amado, no habrían crucificado, al Dios de la gloria, no hubieran crucificado, al Rey de la gloria, porque crucificaron, a Dios, en Cristo Jesús, y ahora, mis hermanos, qué es la diferencia, cuál es la diferencia, la incredulidad, no es que a mí, no me conviene creer así, yo creo aquí, porque, aquí es donde yo siento bien, aquí es donde yo siento, la, oh, el Señor me tomó, el Espíritu de Dios, me tomó, y Él es mío, yo soy suya, y eso es, es bien hermoso, cuando lo oigo, de mis hermanas, y mis hermanos, de algunas, de otras iglesias, pero, ignoran, ignoran, la verdad del Señor, ignoran, que el mismo Padre, estaba en su hijo, para salvarlos, y no les causa, esa reverencia, ese santo temor, y dicen, Señor, yo me arrepiento, de mis pecados, sálvame, yo abandono, todo lo que tenga, que dejar por ti, yo obedeceré, tu ley, yo, exaltaré, tus diez mandamientos, completos, el uno, y el cuatro, que han sido, destrozados, completamente, la observancia, del santo sábado, del Shabbat de Dios, y, el primero, que tú eres, el Dios del cielo, y de la tierra, yo lo voy a obedecer, porque yo, te amo, ese es el verdadero amor, el amor, no es una emoción, que nos, corre, y que nos, trastorna al cuerpo, esa es una emoción, pero el amor verdadero, nos lleva a la obediencia, nos lleva a amar al hombre del calvario, y al, espíritu que estaba en este hombre, al espíritu de vida, al padre de la vida, a quien crucificamos, este es el evangelio verdadero, de Jesucristo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, consigo mismo, y que crucificamos, al rey de la gloria, lo quieres creer, o no lo quieres creer, es tu asunto, pero ese, es el sello, de los salvados, ese será el sello, de los salvados, este evangelio, de gracia, y no habrá otro sello, podrás tener, según la señal, de que guardas el sábado, pero no tienes el sello, del Dios verdadero, pretensión solamente, pretensión, apocalipsis 14, entonces miré, y allí estaba, un cordero, de pie, en el monte, el cordero, en el monte de Sion, y con él, estaban 144,000, que tenían, su nombre, el nombre del cordero, y el nombre de su padre, escrito, en sus frentes, este, es el sello, de Dios, el nombre del padre, y el nombre de su hijo, en nuestras frentes, porque son dos, los que, hicieron todo, para nuestra salvación, son tres, el hijo espíritu, verdad, y el hijo, ser humano, que es el mismo hijo, son dos, y son tres, pero no, es una trinidad, romana, no hay otro espíritu, aparte, porque el espíritu, es el espíritu divino, es Dios, el espíritu, es el espíritu, del omnipotente Dios, es el mismo Dios, la escritura, dice, porque, nadie, conoce, las, las cosas, del hombre, sino, el espíritu, que está, en el corazón, del hombre, en el hombre, dentro del hombre, así, nadie, conoce, dice el apóstol, las cosas, de Dios, porque, porque, las conoce, solamente, el espíritu, que está, dentro de Dios, dentro de, su corazón, su ser, su naturaleza, divina, su naturaleza, de santidad, de, de amor, de bondad, de justicia, lo que, el Señor, es en su ser, eso, es lo que, el tomó, y formó, a su hijo, amado, hizo a su hijo, amado, lo trajo a la existencia, como usted, lo quiera, pensar, como la escritura, dice, verdad, lo trajo a la existencia, y luego, fue engendrado, en María, por obra del espíritu, del Señor, del Padre Santo, el mismo espíritu, engendró, allí, puso, este, esta, esta, este, este, bebecito, verdad, principio, de la vida, de nuestro, Yeshua, que se despojó, de todo, para venir a ser, nuestro, Mesías, nuestro, Yeshua, pues, mis hermanos, y mis hermanas, llegamos al final, yo espero, que quedó claro, porque es que tenemos, que salir de las ciudades, y yo les animo, que si usted ha creído, no salga, si no ha creído, esta verdad, porque será en vano, usted será alcanzado, por, las plagas, que vienen, mis hermanos, porque no podrá, permanecer, en, en esto, porque, no habrá diferencia, entonces fácilmente, usted se regresará, ni va a aguantar, la prueba, solamente la van a aguantar, aquellos, la prueba del campo, la prueba de salir, la prueba de, de llevar, también, la, la, las penurias que haya, de llevar afuera, porque es prueba, usted no va a salir, a tener una cabaña, de campaña, y a sentarse, no, usted va a salir, a trabajar, a estudiar, y a prepararse, porque tiene, el tiempo está aquí así, y usted tiene que estar listo, para predicar, usted tiene que consagrar, su vida al Señor, su carácter, tiene que ressemblar, el carácter del Señor, y el trabajo duro, de la tierra, el trabajo, de los afanes, que tenemos que llevar, para subsistir, en este tiempo, porque el primer tiempo, de angustia, usted, el Señor, va a bendecir, a sus hijos, pero, él, los hijos, vamos a trabajar, para producir, la comida, y, y las papitas, o los frijolitos, lo que podamos plantar, el Señor, lo va a bendecir, y tendremos comida, cada que vamos, en la mañana, recogemos, para ese día, el Señor, nos hará, así, pero, nosotros, trabajaremos, hasta que vengan, los, ya, los últimos, dolores, es cuando, ya, bueno, hasta cuando, ya nos persigan, nos decreten, ahora sí, para matarnos, a todos, entonces, es cuando, el Señor, proveerá, él, nuestro alimento, porque, no tendremos, un lugar fijo, el Señor, nos traerá, por todos lados, nos ocultará, de las manos, del enemigo, los ángeles, será nuestra compañía, diaria, nuestros guardias, en realidad, siempre será nuestra compañía, diaria, pero, en ese tiempo, ellos, saldrán a defendernos, como guerreros, y ahí, ya no habrá, ni un muerto, no más muertos, no más muertos, se acabó la muerte, así pues, esto es lo que viene, y yo les animo, a que usted crea, la verdad de Cristo, primero, y después, hermano, créalo, entréguese al Señor, confiese al Señor, haga, confesión de fe, de estas cosas, y no hay quien, lo bautiza, en el nombre de Jesucristo, avance, que el Señor, nos bautizará, bautizará, aquellos que no lo han, tenido así, y si hay manera, nosotros, buscamos aquí, en el, en Estados Unidos, o buscamos, alguien que pueda, que pueda bautizarlos, en el nombre de Cristo, pero, si no, mis hermanos, el Señor mismo, nos, 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 nos bautizará, Israel pasó el mar rojo, y fueron bautizados todos, dice la escritura, en el mar, nosotros seremos bautizados, en la prueba también, martireo, que el Señor, los bendiga, yo voy a orar, pero no lo grabo, para no hacerlo grande, que el Señor, los bendiga, amado Padre, celestial, te alabo, y glorifico, tu nombre, Yahweh, de los ejércitos, celestiales, te ruego, que seas, con tus hijos, y tus hijas, y que tú abras, el entendimiento, de todos nosotros, y nos hagas comprender, tus verdades, te alabo, glorifico, tu nombre, santificanos, en tu verdad, tu palabra, es la verdad, en el nombre de Yahshua, para gloria del Padre, amén, aleluya, amén.